Señoras, señores Tenemos entre las manos un triángulo, un triángulo cualquiera Sabemos que este ángulo es 120 grados Sabemos que este lado vale 4 centímetros y este otro 6 centímetros Y con estos datos queremos calcular la longitud de este otro lado Voy a llamar a este otro lado, pues no sé, mira, simplemente L L, 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 ¿cuánto vale L? ¿Cuánto vale esta distancia? Venga, vamos a empezar, eh Hay varias formas de resolver esto Pero la más directa, tal vez, es aplicando el llamado teorema del coseno Ahora mismo te lo cuento Cuando tenemos un triángulo, un triángulo Lados A, B y C Ángulos A, B y C Se cumple siempre lo siguiente Mira, por ejemplo, para el ángulo C Y el lado C, esto Lado C al cuadrado igual a lado A al cuadrado más lado B al cuadrado Menos dos veces el lado A por el lado B Por el coseno del ángulo C Vale, 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 vale Y mira, para el ángulo A y el lado A Otro tanto de lo mismo, la misma estructura siempre Lado A al cuadrado igual a lado B al cuadrado más lado C al cuadrado Menos dos veces lado B, lado C por coseno de ángulo A Y para el lado B y ángulo B B, B mayúscula, B minúscula Tenemos esto por última vez Lado B al cuadrado es igual a lado A al cuadrado más lado C al cuadrado Menos dos veces lado A por lado C por coseno de ángulo B B mayúscula, vale, vale Esto, esto es el llamado teorema del coseno Por cierto, si quieres ver de dónde sale esto Vete a ese vídeo, ahí te lo demuestro Bien, nuestro caso Vamos a por nuestro caso Nosotros hemos dicho que vamos a aplicar el teorema del coseno Y viendo cómo está esto Pues venga Este ángulo, este lado, este ángulo, este lado Se ha de cumplir Aquí es algo muy parecido a el ángulo C y el lado C L cuadrado igual a este lado al cuadrado Más este otro lado al cuadrado Menos dos veces este lado por este lado Por el coseno de ese ángulo Fabuloso Voy a enmarcarlo incluso Voy a enmarcarlo incluso Y sabes, ahora vamos a empezar a operar aquí lo que podamos Pues L cuadrado Esto es igual a 4 por 4, 16 Más 6 por 6, 36 Menos dos veces 24 Dos veces 24 4 y 4, 8 2 y 2, 4 48 Por coseno de 120 Coseno de 120 Voy a intentar visualizar un poco el coseno de 120 grados Vamos a ver 120 grados Esto sería 90 Esto sería 30 120 grados Es este ángulo Es como si tuviéramos Es como si tuviéramos un triángulo rectángulo Y aquí 60 grados Aquí 60 grados Bueno pues El coseno de 60 grados Coseno de 60 grados Por favor Coseno de 60 grados Esto es igual a un medio Coseno de 60 grados es igual a un medio Pero veis Estamos en este cuadrante Primer cuadrante Segundo cuadrante El coseno Es negativo Coseno de 60 Igual a un medio Pero como aquí debe de ser negativo el coseno Coseno de 120 Menos Un medio Menos un medio Venga Seguimos operando aquí A ver Puedes coger la calculadora Y decir Coseno de 120 Y te va a salir menos un medio Seguimos Esto más esto 6 y 6 12 3 y 1 4 y 1 5 52 52 Más 24 Es decir 4 y 2 6 5 6 7 Luego Luego Finalmente L Va a ser igual a raíz cuadrada de 76 Chicos Esto no puede ser una cantidad negativa Positivo Es la longitud de un lado Quiero decir que Tendríamos aquí una ecuación de segundo grado Una solución Una solución Una solución Otra solución Esto lo descartamos Resumiendo ¿Cuánto tiene que valer L? Pues estos centímetros Teníamos un triángulo Teníamos un triángulo Conocíamos dos lados Un ángulo Queríamos saber cuánto valía este lado Hemos aplicado el teorema del coseno Para este caso De 3 Y aquí La solución Nada más Santo Tomás Colorín colorado El vídeo ha terminado Por favor Comentarios Debajo del vídeo En la zona de comentarios Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!